Y Napoleón le agradece a su pueblo, a su gente, aquí en Fátiz del Palacio de la Cultura. Con una plaza de la Constitución atractivamente iluminada, el guatemalteco David Napoleón Robleto avanzó hacia la gran final del reality show La Academia de TV Azteca. ¡Eso siento la comunidad! Bueno, de verdad, quiero decirle, en Guatemala los he extrañado mucho y de verdad mi gran emoción y alegría estar aquí. No lo puedo creer, que esté cantándoles, que esté cantándoles a todos ustedes, mis hermanos, mis paisanos en el mejor país del mundo, Guatemala. Ante la presencia de unas 50.000 personas, el espectáculo, que fue transmitido en directo para América Latina y Estados Unidos, tuvo momentos emotivos, como cuando en dueto cantaron Fabiola Rodas y Napoleón. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo, como puede cuando falta, como brilla fuerte y alegría. Vivo por ella en propia fe, si ella canta en mi garganta, mis penas más negras, desvampo. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vivo. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Gana de chapas.